De manera contundente el cantante de pop Kalimba, durante una visita al sol de Toluca, declaró, en realidad nada me tiró, entonces no tengo nada de qué levantarme. Creo que yo me he mantenido siendo el mismo Kalimba durante cada año y cada disco. Vaselina celebra sus 200 funciones tras 4 años de ausencia, marcando su regreso a los escenarios con él. Lanzamiento de fiesta, primer corte de su nuevo álbum Somos Muchos y Venimos Todos, que saldrá en marzo y de él. Cual también ha publicado Canción 3, su actual sencillo, el exo V7 revela que este largo nombre del disco y... de su gira, representa su sello. Para mí Somos Muchos y Venimos Todos es decirle al mundo, hey, sigamos echándole... montón a la vida. Todo lo que me ha pasado en estos años, es que fueron muchos... mis clubes de fans, mis manager, mi disquera, mi familia obviamente, mis amigos, las personas que me quieren estuvieron ahí para cobijarme, para... arroparme y no solamente para salir de algunos problemas, también para cumplir sueños, acabó de hacer el Metropolitan por ejemplo. Todas las personas que están rodeando a Calimba, me dijeron, negrito a dónde vas, pues vamos. Creo que si somos... Mucho si le hacemos montón a la vida, podemos levantarnos, expresó el intérprete de éxitos como tocando fondo y no... me quiero enamorar. Calimba dejó claro que no se necesitan tener muchos amigos pero si un par que válgan la... pena para salir juntos adelante. Aclaró que ninguna persona está sola a menos que así lo desee. Gossip, no es necesario tener a tantos amigos, es divertido pero no necesario, necesitas a la gente que te cuida, te regaña y... echa montón a tus situaciones. Respecto al contenido de su álbum, refirió que así como fiesta, que considera es el... tema más fiestero, bailable y con energía, dentro de los 12 temas hay un cóctel musical que incluye blues, balada... tempo, mezcla de ritmos latinos sin caer en lo urbano, así como un poco de rap con hip hop. Este disco es muy honesto, creo que no tiene ego, es un disco en el que no quiero demostrar nada, ni... quiero entender nada, más bien es un álbum en donde lo que busco es que el público la pase bien. que tenga diferentes matices, expresó el artista mexicano.